¡Hola! Hoy vamos a leer un cuento muy especial. Se llama Son Popito y sus amigos y está escrito por Guillermo Anderson. Son Popito vivía en una selva tropical muy hermosa. Le gustaba pasear por el bosque y era amigo de todos los que ahí vivían. A pesar de ser pequeño, era musculoso en sus seis patitas, lo cual lo hacía muy fuerte. Era de ojos muy grandes y simpáticos. Tenía una boca con una tenaza con la que cortaba hojas grandes y las cargaba hasta su casa desde muy lejos. Era alegre y siempre que alguno de sus amigos tenía un problema, Son Popito era el primero en ayudarle. Pensaba que ayudar a los amigos era lo mejor y siempre que alguien le ayudaba, cantaba una canción que decía. Recuerden muy bien lo que les dijo, nada mejor que ayudar a los amigos. Un día Son Popito se encontró con su amigo Lalo el Santamontes, quien le dijo, Son Popito, fíjate que me contaron que nuestra amiga la mariposa Teresita está enferma, tiene un resfriado muy fuerte y no puede volar. Pero eso va a ser muy difícil, dijo Lalo el Santamontes, que era un poco pesimista. La mariposa vive lejos, hay que caminar mucho por la selva y luego cruzar el río. Va a ser muy difícil que le lleves una flor. Pero la mariposa Teresita es mi amiga y quiero que se sienta mejor, dijo Son Popito con sus grandes ojos, viendo a su alrededor para encontrar una flor. Le gustó una anaranjada que estaba muy alto en una enredadera que abrazaba a un gigantesco árbol. ¡Esa le va a gustar mucho, dijo señalándola! Pero esa flor está muy alta, comentó Lalo. Va a ser muy difícil subir a cortarla. Pero me puedes ayudar, tus piernas son fuertes y largas para poder dar grandes saltos. De salto en salto puedes subir a cortarla y me la traes. No sé si pueda llegar tan alto, dijo Lalo. Claro que puedes, insistió Son Popito. Lalo lo pensó unos minutos, pero dio tres grandes saltos hasta alcanzar la bella flora anaranjada. La cortó y en otros tres grandes saltos regresó y se la dio a Son Popito. Antes de tomarla con su fuerte tenaza, le agradeció mucho a Lalo y le cantó su canción. Recuerden muy bien lo que les dijo. Nada mejor que ayudar a los amigos. Llévasela, le dijo Lalo y seguí esas instrucciones. Para llegar a casa de la mariposa Teresita, tenés que caminar a través de la montaña hasta llegar al río. Debes cruzar el río y retomar el camino. Seguí hasta llegar a una gran hoja con forma de corazón. Allí vive la mariposa Teresita. Anda con cuidado y mucha suerte, Son Popito. La flor era grande y pesada, pero Son Popito quería llevársela a su amiga y decidió emprender el viaje. Caminó mucho bajo los árboles gigantes de la verde selva. Son Popito escuchaba los monos que jugaban en las alturas y los cantos de miles de pájaros. El camino era muy largo y la flor, uff, era pesada, pero quería que su amiga la mariposa Teresita se alegrara y se sintiera mejor. Cansado, se detuvo a beber unas gotitas de rocío de unas hojas. De pronto le causó gran susto escuchar una voz muy fuerte y ronca que le dijo ¿A dónde vas, Son Popito, con esa flor tan hermosa y tan grande? Cuando se recuperó del susto, vio que era Doña Jaguara, la reina del bosque tropical. Doña Jaguara era grande, de piel amarilla, con manchas negras y de cola muy larga. A esa hora salía a buscar comida para sus jaguarcitas. Hola, Doña Jaguara, dijo respirando aliviado. Esa flor se la lleva nuestra amiga, la mariposa Teresita, que está enferma, tiene un resfriado muy fuerte y no puede volar. Pero esa flor es muy pesada, tenés que subir y bajar la montaña con ella y después cruzar el río, le dijo a Doña Jaguara. Te voy a ayudar, súbite a mi espalda y crucemos la montaña. Solo puedo llevarte hasta la orilla del río porque debo regresar a cuidar a mis cachorritos. Doña Jaguara bajó su larga cola hasta el suelo para que subieras a un popito. Con dificultad, él subió con la hermosa flor por la cola hasta la espalda de Doña Jaguara. Y así, aferrado a Doña Jaguara, cruzó la montaña hasta llegar a la orilla de un hermoso río. Muchas gracias por su ayuda, Doña Jaguara. Al fin había llegado a la orilla del río. Antes de marcharse, Doña Jaguara escuchó a Son Popito cantar su canción. Recuerden muy bien lo que él les dijo. No hay nada mejor que ayudar a los amigos. Gracias, Doña Jaguara, por su ayuda, repitió Son Popito. Por nada, contestó Doña Jaguara. Nada mejor que ayudar a los amigos, dijo con su voz fuerte y ronca. Y se perdió entre la espesura del bosque. Y ahora, ¿cómo voy a cruzar el río? Pensó Son Popito. De pronto vio en la orilla del río flotaba un tronco. Podría subirme al tronco y flotar hasta el otro lado. Si me ayuda la corriente, se dijo. Son Popito se subió al tronco y trató de empujarlo a través del agua, utilizando una varilla como remo. Intentó impulsarse hasta que se cansó, pero el tronco no se movió. Son Popito se entristeció. Por un momento pensó que no podría llevarle la flor a su amiga, la mariposa Teresita. De pronto vio que se acercaba un caballo. Era su amigo, el caballito Pinto, que venía a tomar agua al río. El caballito Tinto era simpático. Le gustaba correr por la orilla del río y vivía en una finca cercana. No tardó en reconocer a Son Popito. Son Popito, gritó. ¿Qué haces en ese tronco con esa flor tan bonita, pero tan grande y pesada? Se la llevó a nuestra amiga, la mariposa Teresita, que está enferma, tiene un resfriado muy fuerte y no puede volar. Soy muy pequeño y todavía no puedo nadar para llevarte a la otra orilla, dijo el caballito Pinto. Pero te voy a ayudar. Si te sujetas bien, puedo darle una patadita al tronco para que llegues al otro lado. Son Popito se aferró al tronco y con todo su cuerpo, con sus fuerzas, el caballito lo pateó. El tronco con Son Popito y su flor salió disparado sobre el agua hasta llegar a la otra orilla. Gracias, caballito Pinto, gritó a Son Popito y desde el otro lado le cantó. Recuerden muy bien lo que él les dijo. No, nada mejor que ayudar a los amigos. Son Popito siguió el camino con su pesada flor, recordando que Lalo el Saltamontes le había dicho que la mariposa Teresita vivía bajo una hermosa hoja con un forma de corazón. ¡Auch! Fue lo primero que escuchó Son Popito y pensó, ya debo estar cerca. A pesar del cansancio que le causaba aquella flor tan pesada, sintió una gran alegría cuando vio que llegaba a una gran hoja con forma de corazón. Era la casa de la mariposa Teresita que, viendo llegar a su amigo, exclamó. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Son Popito le ofreció la flor. He sabido que estás enferma. Quiero que te alegres y te sientas mejor para que pronto puedas volar de nuevo, le expresó con gran alegría. ¡Qué hermosa flor! ¡Muchas gracias! Dijo la mariposa Teresita, agitando sus hermosas alas amarillas. ¡Desde ya me siento mejor! La mariposa Teresita era muy bonita. Sus alas amarillas alegraban el bosque y todos admiraban su vuelo. Son Popito y ella conversaron y rieron toda la tarde. Ella le contó cómo le ayudó. La mariposa Teresita era muy bonita. Sus alas amarillas alegraban el bosque y todos admiraban su vuelo. Son Popito y ella conversaron y rieron toda la tarde. Él le contó cómo le ayudaron Lalo el Saltamontes, Doña Jaguara y el Caballito Pinto para poder llegar a visitarla. Y después le cantó la canción que ahora se saben todos ustedes que leen y escuchan esta historia. Y todos los amigos y amigas de Son Popito. Recuerden muy bien lo que él les dijo. Nada mejor que ayudar a los amigos. ¡Ya está! Ya terminamos Son Popito y sus amigos. Les quiero contar que Guillermo Anderson escribió esta historia porque un día vio a un sopopo así pequeñito que caminaba con una gran hoja muy pesada. Él lo ayudó y esta historia le sirvió para entender su canción. Que no hay nada mejor que ayudar a los amigos.